Ya estoy cansado de tantas cosas en este mundo, todo el tiempo pasa algo raro, los del sistema solar siempre están gritando Uno que otro chiflado suelto, una estrella narcisista, el solo como se llame, y claro, ese sabelotodo de mier... Hoy, la tierra, no entiendo como lo soporto, ojalá pudiera explotar y desaparecer de este universo Basta Milky, me tienes harto quejándote de la vida, entiende que si explotas, matarás todo lo que vive en ti, incluso esa mier... Tierra, si, 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 ese mismo, y vive en ti, y hay más vida en él, tu bien sabes de que estamos formados Pues entonces que explota el universo, y que es para ti el universo, acaso no somos nosotros, dos universos amigos No, el universo es algo más grande e inexplorado, solo somos dos galaxias, como los planetas, estamos en algo más grande que nosotros El universo lo es todo, planetas, galaxias, estrellas, constelaciones Wow, suena tan bonito que deberíamos estar orgullosos de formar parte de él Supongo que si Debemos estar orgullosos Si, estoy orgulloso de formar parte de este mundo Y si un día todo explota ¿Qué? Lávate las orejas, digo que pasaría si aquí un día todo explota No tengo idea, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero no son muy exactas Porque ni siquiera sabemos si el espacio es infinito Me importa un comino, quiero que todo se vaya al demonio Cierra el culo Gracias por verlos, no olvides darle like y suscribirte al canal